Comienza a la vida. Comienza a las fuentes de la fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Comienza a la vida. 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 Al principio. Comienza a la vida. El ministerio de la vida. Comienza a 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 la vida. La vida. Comienza a 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 la vida. vidas. Por eso Jesucristo dice, el que os acoge a vosotros me acoge a mí. El que me acoge a mí, acoge al que me envió. Y Jesucristo dice también, el que acoge a un profeta tendrá la recompensa del profeta. Y aquí que ahora un hombre, Pedro, tiene la gracia de acoger en su casa al Hijo de Dios mismo, al profeta de los profetas, al que esperaban los judíos y los gentiles, al profeta, con mayúscula. Y así Pedro recibirá la recompensa del profeta, es decir, él también se convertirá en profeta. Yo personalmente tuve la gracia de acoger en mi casa, o sea, mis padres han tenido la gracia de acoger en nuestra casa a un profeta que revolucionó nuestra vida, nuestra familia. familia. Creo que algunos de los que me estáis escuchando también podríais tener la misma experiencia. Pensad cuánta más gracia fue para Pedro, para San Pedro, acoger a Jesucristo en su propia casa. Jesucristo entra en comunión de vida con sus discípulos. Entra en la intimidad con ellos. Entra hasta en las habitaciones más recónditas en la vida cotidiana de sus discípulos. Y desde allí comienza a enseñar a dar una vida nueva a estos discípulos, que como nosotros estaban cansados de su vieja vida. Y los renueva desde dentro de sus casas, desde su vida cotidiana. Y desde allí comienza el ministerio. Y así Cafarnaún se convierte en el centro de la evangelización. Se convierte en la Domus Ecclesiae por excelencia. Es decir, la casa de la iglesia. El lugar donde se reúnen los discípulos. El lugar donde el Hijo de Dios manifiesta su gloria. Al fin y al cabo, nosotros también estamos en un camino dinámico, pascual, constantemente bautismal. Que todos estamos llamados a renovar de nuevo. Estamos nosotros también llamados cada día a acoger a Jesucristo en nuestra casa, en lo más íntimo de nosotros mismos. Para que Él nos renueve. Nos renueve esta túnica nueva, túnica blanca, túnica de luz que pueda brillar para los demás. Que pueda ser una luz de resurrección y de vida nueva para los demás. Y así Jesucristo hace con sus discípulos. Y lo hace con nosotros. Entra en la casa de los discípulos. Entra en sus vidas con mucha paciencia. Porque los evangelios subrayan a menudo no sólo el rechazo de algunos dirigentes del pueblo, de algunos judíos, sino también la incomprensión por parte de los mismos discípulos. La incomprensión por parte de Pedro. Pero, sin embargo, Jesucristo continúa su obra. Ha entrado ya en la casa de Pedro y no saldrá nunca más. Entrará gradualmente en su vida, en su alma y en su cuerpo. Hoy tenemos la gracia de poder visitar esta ciudad de Cafarnaún, que está custodiada por los padres franciscanos. Está justo enfrente del mar de Galilea. Sabemos el gran labor, el encomiable labor que están realizando, la misión que están realizando los padres franciscanos en Tierra Santa ya desde muchos siglos. Y hoy tenemos la gracia, también gracias a los padres franciscanos, de poder visitar esta ciudad que los mismos frailes franciscanos han sabido excavar con amor. Podría decir incluso con devoción, porque conocí a algunos que han excavado el lugar de Cafarnaún. He conocido a los que han hecho estas excavaciones con amor a la humanidad de Cristo. Hasta llegar, podemos decir, a un milagro arqueológico. Porque Cafarnaún, la casa de Pedro, también la sinagoga, han sido una de las descubiertas arqueológicas más importantes, más entusiasmantes de todos los tiempos, podemos decir. Así pues, hoy vamos espiritualmente a Cafarnaún. Os recuerdo que en estos episodios tratamos de ir a las fuentes vivas del Evangelio, a las raíces, por lo que tratamos de escrutar este tesoro también desde el punto de vista humano, teniendo siempre presente que la palabra es siempre palabra divina, perfecta, pero que se manifestó en una lengua humana, en una cultura humana, en un ambiente humano y cultural, que era precisamente el ambiente del siglo I en Tierra Santa, un ambiente judío, ciertamente influido por el helenismo. Queremos escrutinar el Evangelio, su entorno, es decir, los lugares, los tiempos, la cultura y también las tradiciones judías. En estas transmisiones intentamos ir a las fuentes del Evangelio, a esas fuentes vivas, para poder escrutar el trasfondo del Evangelio, es decir, profundizar en la lengua, en los lugares, en los tiempos, en la cultura, en las tradiciones judías, incluso la cultura griega, ciertamente, por cuanto posible. Y decía que esto está precisamente en consonancia con lo que nosotros vivimos en nuestra vida cristiana en la liturgia. ¿Por qué? Porque desde la humanidad de Jesucristo queremos llegar, en la medida de lo posible para nosotros, a conocer su identidad, su divinidad, que pasa siempre por su sagrada humanidad, exactamente como los santos sacramentos, que son un signo visible de una realidad invisible. Así podemos decir que también la Tierra Santa, todo el trasfondo, es un sacramento con S minúscula, claramente. También el patriarca de Jerusalén, Monseñor Pizzaballa, le gusta definir a Tierra Santa como el octavo sacramento, entre comillas, claramente con la S minúscula. Pero hay algo de muy humano, de muy terreno, que podemos tocar porque la divinidad de Cristo se ha manifestado en su humanidad concreta, incluso los lugares, los tiempos y todo el trasfondo de su misión y después de los santos evangelios. Así que vayamos a Cafarnaún. Creo que algunos de vosotros han tenido esta gracia, al menos una vez en su vida, de poder visitar Cafarnaún, que es un lugar maravilloso, que se encuentra frente al lago y no es casualidad que Jesucristo erigiera justamente esta ciudad. Comencemos, en primer lugar, por el significado profético del nombre Cafarnaún. No sabemos exactamente la etimología, o sea, el significado originario del nombre, pero es interesante que los padres, justamente referencia a lo que ahora estaba diciendo, que es buscar el mensaje o la palabra de Dios, incluso en los elementos más humanos en los detalles, los padres también trataron de sacar, incluso del significado del nombre de Cafarnaún, algunos elementos catequéticos, es decir, un anuncio, una palabra de Dios para nosotros. Lo más probable es que Cafarnaún provenga de Cafarnaún, ciertamente proviene del hebreo, Cafar en hebreo significa aldea, pueblo, Cafarnaún significa consolación. En particular, Orígenes subraya este significado, la aldea de la consolación. En realidad, no era solo una aldea, era una verdadera ciudad, en griego se llama polis, en el evangelio, en algunos evangelios, pero el nombre originario significa la aldea de la consolación. Nahum viene precisamente de una raíz hebrea, son las letras Nun, Jet, Mem. Esta raíz quiere decir consolar. El Menachem en hebreo es el consolador y esto es muy, muy evocador. Fijaos que uno de los nombres del Mesías en la tradición judía, en el Talmud, es precisamente el Menachem, el consolador, traducido al griego como paráclitos. Una palabra muy importante, paráclito en griego, paráclitos quiere decir varias cosas y también el consolador, también el abocado, el intercesor, como sabemos. Según Orígenes, y podemos decir que esta es la etimología más probable, Cafarnaún se refiere a la aldea de la consolación, entonces. Y justamente es un hombre profético. Es la ciudad donde entró el consolador. Pensemos en cuántos pasajes de la escritura se habla de esto, especialmente en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, el libro de la consolación. Consolad, consolad a mi pueblo, y gritad que ha terminado su esclavitud. Y aquí viene el Redentor, y aquí viene el Consolador. Este Consolador es Jesucristo. Él es el primer Consolador. Y esto ya según los judías. Por eso Jesucristo dice, os daré otro Menachem, os daré otro paráclito, os daré otro Consolador, ya que el primer Consolador es Él mismo, y claramente nos va a dejar un otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Para nosotros, los cristianos, el Mesías, el Menachem, el Consolador, es nuestro Señor Jesucristo, quien verdaderamente ha consolado a la humanidad. De hecho, en Cafarnaún se cuentan muchos milagros de Jesús. Es el lugar donde se recogen el mayor número de milagros del Evangelio, tantos que a menudo también es difícil recordarlos todos cuando, por ejemplo, llevamos peregrinos en esta ciudad, a Cafarnaún. Otra etimología, en cambio, nos la da San Jerónimo, gran exegeta, también muy atento a la veridad hebraica, o sea, a la veridad judía, al trasfondo judío de los Evangelios y del Nuevo Testamento. Más bien, San Jerónimo hace depender este nombre, Kefarnajum, de la raíz Naim, o sea, Kefarnajum con Ain, nun Ain Mem. Esta palabra, o esta raíz, quiere decir ser agradable, hermoso, bonito, por lo que se traduce como, Kefarnajum, se traduce como aldea o pueblo de la belleza, y podemos decir que eso también es cierto. Aparte de que Kefarnajum es una ciudad maravillosa y el Mar de Galilea hermosísimo, dediqué un episodio entero al Mar de Galilea. Según los judíos, es una de las maravillas del mundo, y aquí se encarnó verdaderamente la belleza, la belleza misma, porque Dios es belleza, y la belleza se hizo carne y nos sedujo con la belleza de su amor. Y de hecho, es también el lago de Galilea, Kefarnajum, son también los lugares de la llamada de los primeros discípulos, del primer amor. Otra posible traducción es la aldea de Nahum, de una persona llamada Nahum, o sea, aldea de Nahum, que no sabemos quién era, pero sí sabemos que hay un profeta llamado Nahum en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es otra posibilidad. Después es importante tener en cuenta, no es superfluo, que Kefarnajum en la época de Jesús, aunque no era una ciudad muy grande como Magdala, pero era una ciudad importante, porque era un lugar estratégico, es decir, una ciudad de frontera. De hecho, estaba en la frontera entre las dos tetrarquías de Herodes Antipas y su hermano Filipo, porque sabemos que en el año IV a.C., es decir, a la muerte del rey Herodes el Grande, los romanos habían dividido el reino, que había sido antes unificado bajo Herodes el Grande. Entonces, los romanos habían dividido el reino en cuatro tetrarquías, precisamente en cuatro reinos. Y Kefarnajum estaba precisamente en la frontera entre el reino de Herodes Antipas y el reino de Filipo, cuya capital era Cesarea de Filipo, la actual Banias, donde Jesús llevó a sus discípulos y donde Pedro hizo su solemne profesión de fe, la confesión de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Así que, en primer lugar, Kefarnajum era una ciudad fronteriza. Sabemos que había una aduana. Recordamos al publicano Mateo, también llamado Levi, sentado cuentando los impuestos. De hecho, en esta ciudad de Kefarnajum se encontraron en las excavaciones muchísimas monedas. Y sabemos también del Evangelio que era el lugar de una guarnición militar, porque sabemos por el Evangelio, por ejemplo, Mateo, el capítulo octavo, que vivía o había allá, era de instancia, un centurión. El centurión no vivía en las aldeas ni en todas las ciudades de la tierra de Israel en aquella época, sino solo en las ciudades de cierta importancia. Entonces, sabemos que en Kefarnajum había un centurión, porque era un lugar particularmente estratégico. Estaba situado justo en una vía que se llamaba Vía Maris. La Vía Maris era el camino que conectaba Egipto, pasando por Tierra Santa, por Palestina, para la costa, y llegaba hasta el Líbano. Pero tenía una bifurcación al norte del lago de Galilea, justamente Kefarnajum, y por lo tanto también iba a Damasco, en Siria. Y de hecho, también se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas un hito de la época de Trajano, justo de la Vía Maris, un camino entonces importantísimo que conectaba Egipto, Palestina, Líbano, los territorios de Tiro y Sidón, la Fenicia y también Siria. Entonces, Kefarnajum era un lugar verdaderamente estratégico, un camino a Damasco. De hecho, sabemos de los evangelios que Jesús extendió su actividad, su misión. Él mismo fue al territorio de Fenicia, a los territorios de Tiro y Sidón, y también las multitudes lo seguían del otro lado del Jordán, incluso de Siria venían a escucharlo. Debemos pensar que Kefarnajum está muy cerca de Damasco. Basta pensar que desde Kefarnajum hasta Damasco tenemos unos 120 kilómetros, mientras que de Kefarnajum a Jerusalén hay 180 kilómetros, así que es para dar una idea de cómo era una ciudad estratégica. Es decir, Jesucristo eligió esta ciudad porque era un lugar de tránsito, porque era un lugar al que podían acudir multitudes y desde el cual él podía empezar a predicar, porque predicó en todas las aldeas de Galilea. Y luego, obviamente, también en Jerusalén, haciendo milagros, predicando, yendo de ciudad en ciudad anunciando el reino de Dios. Entonces, ahora queremos meditar, rezar sobre todo esto con un salmo que es, el Señor es mi pastor, que habla precisamente del Señor como pastor, que lleva su pueblo, que lleva a su pueblo a aguas vivas. Y exactamente lo que se cumplió a la letra, podemos decir, con la aparición de Jesucristo nuestro Señor en Galilea, el que lleva nosotros, las ovejas, el rebaño a las aguas vivas, no solamente del lago de Galilea, sino de la vida eterna. Entonces, rezamos escuchando este salmo. Me apacienta, me apacienta, el Señor es mi pastor, nada me falta. Arregulada híbrido, hacia las aguas de la vida, me conduce. Repara mis fuerzas y me lleva por el camino del amor Repara mis fuerzas y me lleva para la gloria de su nombre Repara mis fuerzas y me lleva por el camino del amor Repara mis fuerzas y me lleva por el camino del amor En la ciudad de Cafarnaún sabemos que Jesús entró en varias casas Ciertamente Jesús entró en muchas casas Pero el Evangelio destaca sobre todo la entrada de Jesús en cuatro lugares En tres casas y en la sinagoga La sinagoga de la que hablaré en breve puede ser en el próximo episodio Porque se trata del primer milagro que hace Jesús según el Evangelio de Marcos Y también según el Evangelio de Lucas Y luego Jesús entra principalmente en tres casas La casa de Pedro, la casa de Jairo, que es el jefe de la sinagoga Y la casa de Mateo o Levi, el publicano No sabemos hoy dónde están las dos casas de Mateo y de Jairo Mientras que la casa de Pedro ha sido identificada Porque los primeros cristianos, podemos decir judíos cristianos La identificaron, la guardaron con amor Y luego la misma peregrina española, Egeria o Eteria, habla de ella Dice que en su tiempo todavía era una domus ecclesia O sea, una iglesia pero en una casa Y luego el anónimo de Piacenza Nos dice que allí se había construido una basílica Por lo que el lugar ha sido identificado desde la antigüedad Es un lugar muy evocador Y también quizás uno de los lugares más bellos, más santos de Tierra Santa Por así decirlo También uno de los lugares que más impresionan a los peregrinos Y creo que los que han tenido la gracia de peregrinar a Cafarnaún Pueden confirmarlo con certeza Es el lugar, como ya he dicho, donde habita Jesús Porque Cafarnaún se ha convertido en su ciudad Entonces es una imagen de lo que somos nosotros Nosotros también, por la gracia de Dios Podemos ser convertidos en casa de Jesucristo En templo vivo de Dios En el Evangelio de Mateo Se dice en griego Es decir, Jesús vino a su ciudad Y sin embargo Como ya he dicho Es el lugar donde Jesús realizó la mayoría de sus milagros Donde predicó También en la sinagoga Pero es también la ciudad Donde muchos no se convirtieron Tanto que Jesús tiene que decir Y tú, Cafarnaún Cafarnaún Al cielo serás elevada No, al infierno caerás Entonces Cafarnaún Es también el misterio El misterio del Hijo de Dios Que vive entre los hombres Y también del rechazo De rechazo de la falta de fe Entonces es una imagen también De lo que somos nosotros Ahora me gustaría empezar Con vosotros el comentario Del Evangelio de Marcos En el capítulo primero Ya en otras ocasiones Hemos tratado la llamada De los cuatro primeros discípulos Y después de la llamada De estos cuatro primeros discípulos Se narra el comienzo Del ministerio público de Jesucristo En Cafarnaún En un día, como he dicho Así que estamos en Cafarnaún Una ciudad frente al lago Por debajo del nivel del mar Lo cual es muy significativo Recordemos que el mar de Galilea Está por debajo del nivel del mar Jesucristo baja A un nivel más bajo del nivel del mar De la tierra seca Para poder pescar realmente al hombre Como pescó a los cuatro primeros discípulos En Cafarnaún O cerca de Cafarnaún Nos pescó también a nosotros A todos nosotros Cafarnaún no era solo Un pueblo de pescadores Era también una ciudad de comercio De artesanía Incluso de agricultura Y también de paso Como hemos visto, estratégica Donde también circulaba mucho dinero Había publicanos Y sin embargo Era también un pueblo de pescadores El pescador celestial Jesucristo bajó Por debajo del nivel del mar Para echar su red Y pescarnos a todos Aquel que es el Menajem El Consolador Entra ahora en Cafarnaún En el pueblo de la Consolación Entonces estamos en el día de Shabbat En Cafarnaún El Shabbat, el sábado Es un día santo De descanso para los judíos Y empieza el Evangelio Con Jesús El día de sábado De Shabbat En el lugar santo Para los judíos Que es la sinagoga Así dice el Evangelio De Marco Al capítulo primero Llegar Versículo 21 Llegaron a Cafarnaún Aquí tenemos un plural Aquí tenemos un plural Porque Jesús llamó Ya a los cuatro primeros discípulos Como he mencionado antes Así Que ahí está Jesús Con los cuatro Que lo dejaron todo de golpe Y le siguieron Llegaron a Cafarnaún Sigue el Evangelio Y enseguida Jesús entró en la sinagoga En sábado Y enseñaba Y se asombraban De su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escribas Jesús entonces Entra en Cafarnaún E inmediatamente En el día de sábado Entra en la sinagoga Hay como un enfoque progresivo Jesús está en el camino Ha llamado a los cuatro Entra en Cafarnaún E inmediatamente El sábado Entra en la sinagoga Quisiera detenerme Un momentito En este adverbio Inmediatamente Euthusa en griego Que en el Evangelio De Marcos Es impresionante Ya que se repite Muchas veces Sobre todo En este primer capítulo De Marcos Muchas veces Se dice Inmediatamente Jesús Jesús tiene prisa Por ir a pescar Al hombre Tiene prisa Por salvar al hombre Por consolarlo Por curar sus heridas Jesús es el que pasa Es verdad Que es el que habita Vita en Cafarnaún Con el hombre Pero también Es siempre El que pasa Curando a todos Los que tenían Alguna enfermedad Anunciando el Evangelio Del reino Jesús es el itinerante Por excelencia Jesús es Dios mismo Que pasa Y dice el Evangelio Y enseguida Entraron en Cafarnaún E inmediatamente El sábado No se puede pasar Demasiado Rápidamente Sobre este detalle Como a veces Se hace Me parece Que a veces Los comentarios O sea Pasamos un poquito Rápidamente Sobre este detalle Detalle del sábado Normalmente En los comentarios Se dice Y es verdad Que este es el día Típico De Jesús En Cafarnaún En el Evangelio De Marcos Pero cuidado Sobre esto Hay que insistir No se insiste Demasiado Que no es un día Cualquiera Es el sábado El sábado De Jesús No es casualidad Que el Evangelio De Marcos Comience Con un día De sábado Allí donde Se terminó La obra De la creación El Antiguo Testamento En el libro Del Génesis La obra De la creación Termina con el descanso Con el día De descanso Y esto Puede parecer Paradójico Dios hace Una obra Dios crea Y cual es La culminación De su obra De la creación Cual es la culminación De la poderosa Obra Y actividad De Dios Es el descanso Es el Shabbat No solo del hombre Sino también De Dios Y Dios Descansó El séptimo día Como dice El relato De la creación El séptimo día Es entonces El día Del descanso De Dios Y por tanto Del descanso Del hombre Así lo dice El Génesis Al capítulo Segundo Así se completaron Los cielos Y la tierra Y todos Sus ejércitos Entonces Dios En el séptimo día Terminó La obra Que había hecho Y cesó Es decir Descansó En el séptimo día De toda su obra Es una frase Bastante paradójica Es decir Terminó Terminó La obra Y qué es esto De terminar La obra Que había hecho Es el descanso Es la culminación De la obra De Dios Y de la obra Del hombre El descanso Así se dice Que Dios Dios bendijo El séptimo día Y lo consagró Es un día Consagrado Al Señor En el libro Del Génesis Dice así Y luego también A lo largo De la Torah Hay tiempos Si lugares Y lugares consagrados A Dios El sábado Es el día Consagrado Por excelencia Y justamente Aquí en Cafarnaúm En este día De sábado Jesús comienza Su ministerio En Cafarnaúm Y hay todo Un día Descrito Como sábado Desde la liturgia Sinagogal Que todavía hoy Tiene lugar En la mañana Del sábado Hasta la noche No es casualidad Que el primer día De Jesucristo Sea un sábado Que el comienzo De su misterio Sea un sábado Allí donde Había terminado La creación Comienza La nueva creación La redención De Jesucristo Entonces No se puede Pasar tan rápido Por alto Este detalle Porque Para el pueblo Judío El Shabbat El día de sábado Es la reina Es la novia De Israel Y esto Desde la antigüedad Todos los días De la semana Son masculinos En En Hebreo Solamente El Shabbat Es femenino Es la reina Y todos los días De la semana Están en pares Son seis días En pares Solo el séptimo día Está solo Podríamos decir Que está solo Y es femenino ¿Por qué? Porque espera A un novio Por supuesto Este novio Es el pueblo De Israel Pero sobre todo Es el Mesías Aquel que es el ápice O la flor De todo el pueblo De Israel El propio término Shabbat Viene de la raíz Que es la raíz Donde uno mora Particularmente Descanso El día El día El día del sábado Para los judías Es el día En que se huele Este perfume Del reino de Dios De hecho Todo judío Sabe que el Shabbat Tiene un perfume Y de hecho Y de hecho En la noche Cuando termina el Shabbat Los judíos Tienen que oler Algunos aromas En una liturgia Llamada Afdalat Shabbat Que quiere decir La separación Del sábado Tienen que Oler estos aromas Para tomar Esta Fragancia Del sábado Y llevarla A lo largo De la semana Es maravilloso Porque para los judíos El Shabbat Es una delicia Es una alegría Y de hecho Se habla Del onek Shabbat De la delicia Del sábado Incluso La escritura Dice Que hay que llamar Al Shabbat Al sábado Una delicia Quisiera decir Una cosa Aquí Para que entiendan Que no son cosas Cristianizadas Por así decirlo Es claro Que vemos a Jesús Como el cumplimiento Porque para nosotros Jesús es el Mesías Por lo tanto Vemos como Este Shabbat Fue cumplido Plenamente Por Jesús Que trae Reino de los cielos Que es el mismo Reino de los cielos Entre los hombres Pero quisiera mostrarles Como verdaderamente Los judíos Tienen una gran riqueza En la profundización De este día De este Shabbat Por eso quisiera leerles Lo que dice Joseph Caro Un gran rabino José Caro Sobre el Shabbat Él escribió Una obra Maravillosa Llamada Shulchan Aruch Que significa Precisamente Mesa preparada Mesa puesta En la que habla De todas las leyes Y prácticas Que según La tradición Sefardí La tradición De los judíos Que vinieron Originariamente De España Que todos los judíos Deben observar Así Joseph Caro Dice El Shabbat El sábado Simboliza El reino De santidad Es decir El reino De Dios Que es santo El reino De Dios Es santo Pero también El sábado Simboliza Este reino Dice El Shabbat Simboliza El reino De santidad Y el fin De las fuerzas Del mal Satanás Hace un último Asalto En este día Para causar discordia Es decir El Shabbat Es el símbolo Del reino De los cielos De la santidad De Dios Pero también Del fin De las fuerzas Del mal De la victoria Sobre Satanás Que intenta Como dicen los judíos En la misma víspera Del Shabbat Dar un último Asalto Para provocar La discordia De hecho Los judíos Dicen Que en la víspera De la fiesta Está Satanás Que intenta Arruinar la fiesta Hacernos Reñir Hacernos Entrar En la fiesta Con un espíritu Impuro Satanás Trata de arruinar Los momentos Más hermosos De nuestra vida Y esto Queridos hermanos Cuántas veces Lo hemos experimentado En nuestra vida Que precisamente En los momentos Más hermosos O en las fiestas Más lindas Que Dios Nos regala El demonio Trata de arruinar De sembrar discordia De provocar El mal Como dicen Los judíos De provocar La discordia Esto Es muy importante Porque Tiene una relación Con el evangelio ¿Por qué? Porque No por casualidad Jesucristo Echa Un demonio En el día De sábado En la sinagoga En la sinagoga Entonces Jesús No sólo Comienza Su ministerio En Shabbat En una sinagoga Sino que Tiene que Enfrentarse A las fuerzas Del mal Se enfrenta A un espíritu Impuro Y no es casualidad Que el evangelio De Marcos Comience Precisamente Con un exorcismo Que es precisamente Lo primero Que hacemos Los cristianos En la iglesia En los ritos Bautismales Lo primero Que hace Jesucristo Es liberar Al hombre Liberarnos Del espíritu Impuro Que nos impide Experimentar Esta delicia Del reino De los cielos Que nos impide Descansar Morar Con Dios Porque Habita En él Otra fuerza Por eso Jesucristo El primer Milagro Que realiza Según el evangelio De Marcos Y también Según el evangelio De Lucas Es La expulsión De un demonio La curación De un endemoniado En Shabbat En la sinagoga En el día santo En el lugar santo De Cafarnaún Y ahora Queremos Justamente Rezar Con un canto Maravilloso Que dice Señor ¿A quién iremos? Solamente El Señor Tiene Palabra De vida Eterna No tenemos Otro descanso Otra delicia Que nuestro Señor Jesucristo El Mesías Señor ¿A quién iremos? Si tú eres Nuestra vida Señor ¿A quién iremos? Si tú eres Nuestro amor Señor ¿A quién iremos? Si tú eres Nuestra vida Señor ¿A quién iremos? Si tú eres Nuestro amor Si tú eres Nuestro amor ¿A quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? Nuestro amor ¿A quién como a ti le pesan? Nuestros dolores Nuestros dolores Nuestros penores ¿Quién podría ¿Quién podría Amar como tú? Nuestra carne Nuestro barro 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 Señora, ¿quién iremos? Y esto es el primer día ideal de Jesucristo. Entonces, es algo de maravilloso, algo de maravilloso porque, como ya he dicho, no solamente Jesucristo comienza su ministerio en Shabbat, sino que es vencedor sobre las fuerzas del mal, sobre el demonio que siempre intenta arruinar nuestra vida. Por eso, el Evangelio de Marcos empieza diciendo que Jesús y los primeros discípulos llegaron a Cafarnaún y enseguida Jesús entró en la sinagoga en sábado y enseñaba. Jesús en sábado en la sinagoga, por la mañana, por tanto en la liturgia sinagogal, enseña. Y aquí inmediatamente Jesús es presentado como el maestro por excelencia, como el rabino por excelencia, como el que enseña en la sinagoga y añade el Evangelio y se asombraban de su enseñanza. Este verbo es muy importante. Una de las actividades más importantes de Jesucristo, una de las misiones más importantes, es precisamente didaskein, enseñar. Él es el didáscalos. Y dice literalmente el Evangelio, Y esto también es maravilloso. Jesucristo enseña con autoridad, como uno que tiene poder. El poder es un servicio, lo que llama la atención de inmediato a las multitudes es que Jesús de Shabbat en la sinagoga es el maestro por excelencia y enseña con autoridad. Y esto también se enfatiza al final del milagro, Inmediatamente después de que Jesucristo expulsa al poseído, o sea, al demonio, las multitudes en la sinagoga se asombran y se dicen unos a otros, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad, manda incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Es decir, ¿en qué consiste la autoridad de Jesucristo? En el hecho que tiene poder sobre las personas, tiene poder sobre los espíritus inmundos, es kirio, señor, profetiza con autoridad, los demonios huyen ante su palabra, porque su palabra es una palabra creadora que se realiza, no es algo de meramente intelectual, y este es precisamente el efecto del kérima, de la predicación, del anuncio de la buena noticia. Tiene un poder. Entonces, esto es importante para nosotros, porque como veremos en el próximo episodio, Jesucristo entra, entra en nuestra Cafarnaún, y la primera cosa que hace es placar nuestras tormentas, echar este demonio que nos tormenta, aunque nosotros no somos poseídos, la gran mayoría de nosotros, pero tenemos estos poderes que no nos permiten de descansar, de entrar en el verdadero Shabbat, en el verdadero descanso. Por esto, el mismo descanso, el Shabbat, se hizo carne, Jesucristo, el reino de los cielos, para entrar en nuestra casa y hacernos entrar en su casa, en su descanso, en su reino. Alegrámonos, porque Jesucristo es Kirios, es el Señor, no es indiferente a nuestros problemas, a nuestros sufrimientos. Muchas gracias, os deseo una buena continuación con los programas de Radio María. Hasta la próxima, y muchas gracias. Gracias, y muchas gracias. ¿Quién podrá apartarnos de su amor? ¿Quién podrá apartarnos de su amor? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, quizás la espada. ¿Quién podrá apartarnos de su amor? ¿Quién podrá apartarnos de su amor? ¿Quién podrá apartarnos de su amor? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, nos apartarnos de su amor? ¿Quién podrá 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 apartarnos de su amor? Y así concluye a las fuentes de la fe en Tierra Santa, Con el padre Francesco Voltaggio.